Buenas noches, Panamá, buenas noches, en mucha noche, qué noche, ¿no? Buenas noches a todos, compañeros, ¿usted cómo está? Muy bien, hermano, viéndolo cada día. Más ligero, más ligero, más ligerito. Definitivamente. ¿Qué tal? Óyeme, y yo acá con una vista espectacular. Eso veo. Un momento, ¿vás? Muy bien. Ya me vieron de pie al inicio del programa. ¡Ay, bebé! Te mando muchos besos. Necesito uno más. Uno más. Ahora cuando termines el segmento hablamos de eso. Ok. ¡Tercer! ¡Cantento y emocionado! Muy bien, Pela, ¿verdad? Está innovando, está innovando. Estoy emocionado, señores, porque adivinen quién va a ser el suplente de paparazzi. ¿En serio? Azul. ¿Alguien se atreve a preguntar? Adivinen quién. No, voy a preguntar. Nadie va a preguntar, hermano. ¿Quién es el señor Juan? Mucho, señor Juan. ¡La botaste! ¡La botaste! ¡La botaste! ¡La botaste! ¡Qué barbaridad! Ahora sí, paparazzi, que va con ese contenedor y ese chaufer que va a repartir suerte. Se va en plena campaña y me deja solo. ¡Ya la barba! Con todo suéter. Pobre señor Juan. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estará esa pijama de hoy? Quisiera saber en casa a usted la pijama. ¡Ay, Dios mío! ¡Va esponja! ¡Ey! ¡Oye, separe! ¡Separe! ¡Eso no es vos esponja! ¡Qué falta de respeto! ¡Eso no es vos esponja! ¡No! ¡Ahí va a ser sábado! ¡Vamos a dejarlo ahí! ¡Vamos a dejarlo ahí! ¡Ahí fue a buscar la venta del chaufer! ¡Cash! ¡Y! ¡Le fue mal! ¡Le fue mal! ¡Le fue mal! ¡Y iba a ir a comprar! ¡Oye, oye, oye! ¡Ya! ¿Qué pasa con ustedes? ¡Mira el otro! Colocas una foto, oye. ¡Vamos a decir que buscan una patita! ¡Oyelo! ¡El fit! ¡El fit! ¡El más fit! ¡No, no, 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 no! Bueno, hasta ahora parece un bingo, ¿ah? ¡Eso fue a fiscalizar que las patitas se habían vendido! ¡Eso estaba vendido! ¡Oye, Clash! ¡Esto me comentan! ¡Me co-co-co! ¡Eso fue a fiscalizar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, me dicen que el gobierno tiene entre ceja y ceja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, se parece a la mamá de... ¡Ja! ¡Já, ja, ja, ja! ¡Déjalo ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sobre todo porque el colmo de los colmos, muchachos, es llevar la irresponsabilidad a su máximo nivel. Imagínate que desde el gobierno le están diciendo a los diputados que siga la fiesta de la 080, imagínate, y la 172 también. Así que, qué vida tan buena. ¿Qué es eso? Algo bueno. De Lola. La prima de... ¿Qué vida tan buena para que nunca se acabe? Viernes paparazzi. O sea, es la que cobra. Una vez el pescado, la otra el pescado. Laura. Control, 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 control. Vamos a respirar, vamos a respirar, muchachos. Esta fiesta de esta gente nunca se va a acabar, pero en mayo del 2019 se acaba. Así que, mientras tanto, hay que meterle velocidad para si hacemos fiesta. Ah, no, y otra cosa. Ricardón, dígame usted. Gracias, Marquito. Oye, por lo visto, señor Jaramillo. Ajá. ¿Qué? Y Solda insiste, compañero, en convertirse en la cuarta magistrada del Tribunal Electoral. ¡Oh! Mira, la cuarta. La cuarta. Ah, mira. Ahora, con la ocurrencia de demandar el fuero electoral. Oye, así que imagínese usted, cualquier loco te puede sacar de carrera sin... Sacar. Cada vez que le da la gana. ¿Qué es eso? Sacar. Sacar. Eso no es sacar. Sí, sacando cejas. Sacando cejas. Jaramillo, ¿qué pasa? Tampoco así es una cosa, ¿eh? Sacar es así. Eso es... Esto es sacar. Esto es sacar. ¿Qué hace falta? ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo sabe? Mira. ¿Cómo sabe sacar cejas, eh? Usted no tiene mujeres alrededor. ¡Usted es un cobre, hombre! Pero nunca han visto una mujer. Pero cógelo con calma. Tienes caras de bravo, bro. Tómate el café durante mi hija, ¿eh, hombre? Estoy reído. No sabes ni reírse. ¡Ey, ey, ey! ¿Tú no te estés riendo? ¿Tú estás atrás de la cámara? No, no. ¿Tú no es contigo, papá? Puedo con calma. Con calma, ¿no? ¡Ey! ¡Ojo con esto, paparrurro! ¡No me pongas ojo ahí! Gracias a Dios. Oye, salió ayer en la televisión italiana. Ajá. Escuchen esto, muchachos. De un inversor que desapareció. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues escuchen. Aquí la policía panameña dice lo mataron, pero que el cuerpo no aparece. ¡Ah! El cuerpo está bien. Pero bueno, al parecer, la denuncia es que hay alguien grande. ¿Chuzo? ¿Chuzo por qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Chuzo por qué? Hay alguien grande. ¡Hombre! ¿Viste, Adrián? ¡Ay! 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 ¡No, no, no, no! El daño viene de allá. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Fíjale que no es efecto! ¿Qué habrás visto tú, Adrián, que pusiste de que... ¡Ah! Pero bueno, lo que le decía de la cuestión de la televisión italiana que salió del desaparecido. Ajá. Acá hay alguien grande detrás de sus propiedades. ¡Ah! Porque, Cass, me comenté... ¡Oh, yeah! Me... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Abogados que ponen, abogados que corrompen. ¡Corrompen! Y eso ya está en la televisión italiana y es una vergüenza para este país. Exactamente, pero bueno... Como... ¡Ay, yo no! ¡Ya, ya, ya! Vamos por otra cosa. Sí, por favor. Yo les digo acá, a cambiando ese tema. Ajá. Se le pone peor que color de hormigas este... ¡Ave María! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya dejen a la otra! ¡Oh! ¡La están pausando! ¡Dejen a la otra! ¿Dónde será que viene? No, ya la llamó. No, ya hay duda, ven. Dice, ¿será que viene? No hay respeto. ¡Puerecita! De ningún tipo. Fuera, fuera, fuera. Oye, se le pone la cuestión color de hormigas este último año al gobierno ñamista. Ah, sí. ¡Hermano! Ya ustedes saben, ustedes también, amigos televidentes. Sí. Ahora Wacket metió su demanda... Abdul. Metió. Metió, ahora sí. Pero tenía que ser el Madrid. Bien. Vamos con eso. Metió su demanda contra el Banco Nacional por 1.200 millones de dólares. Para que sean serios y se organicen. Hay una foto, creo que ahí, de la demanda, señor productor. Demanda contencioso administrativa y de indemnización interpuesta por el doctor Arturo Hoyos actuando en nombre y representación de Abdul Mohamed Wacket Fares para que se le condene al Banco Nacional de Panamá. Estado panameño al pago. ¡Chu! Sobró de cuántos millones hay ahí. 1.200. 1.268.704 millones con 77.07 con 2 centavos. ¿Cómo? Dele cacho, usted es matemático. 176 centavos. ¿Cómo? Este es lo peor que yo. 177 centavos. ¡Vaya la vida! ¡Qué bárbaro! Por los daños y perjuicios más intereses causados por las infracciones del ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerla. Y eso se paga. Fábrega, 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 fábrega. Y eso se paga con los impuestos de todos nosotros. Pero es que es lo que conversábamos antes en el camerino Jaramillo de que qué triste de que estas cosas las paguemos nosotros. Claro. Pero es que ¿a quién más van a demandar? El Estado del que hizo el servicio. Y que le paguen al Señor. Exactamente. Que le paguen. La persona que estuvo con la venganza y voy a agarrar a este y voy a joder a este y voy a joder a otro. Páguenle al Señor Guáquedope. Ahí está. Ahora el Estado es el que ¿sabes qué? Debería el Estado demandar el que lo provocó. Exactamente. Porque te digo algo hermano si me lo hacen a mí y no me compruebas nada prepárate que voy para atrás con lo mismo. ¿Cómo queda para atrás? Para que sea serio. Así que amanecerá y veremos después de este bailecito tremendo que tengo acá. ¡Sensacional! ¡Sensacional! ¡Llegó la salsa! ¡Sensacional! ¡Con Marquitos sensacional! ¡En la pantufla sensacional! ¡Me comenta sensacional! ¡Y mucha noche está! ¡Sensacional! Marquitos ¡Sensacional! ¡Sensacional! Antes que te vayas hay una persona muy especial que está viendo el programa y quiere que le mandes el saludo. Rosmery. ¿En serio? ¡Oye! ¡Rosmery! ¡Picatón! ¡Ustedes son malos! ¡Felipín! ¡Felipín! ¡Para ti! ¡Felipín! ¡Felipín! ¡Felipín!